Indicó que durante el primer semestre del año registraron una mejoría en la actividad del sector. Pero luego del mes de junio, las políticas económicas frenaron el avance. Las cosas se han invertido, se ha frenado la economía. Ha crecido de manera muy importante la informalidad en Venezuela. ¿A qué me refiero con informalidad? Las ventas sin factura, el contrabando, los puerta a puerta, que están atacando y acabando no solo la industria manufacturera, sino todo el sector formal del país. A eso le sumamos la voracidad fiscal, que se ha incrementado de manera importante. Está haciendo que muchos de los afiliados a la Cámara estén cerrando el año de manera bien comprometida. Señala que las recurrentes fallas en los servicios públicos también afectan la operatividad del sector, pese a que las industrias cuentan con plantas eléctricas. En este momento, están en este año 2022, en un promedio de 23-24%, eso que va a ser instalada. Números muy, muy bajos todavía. El poder adquisitivo del venezolano está por el piso. Eso contribuye a que no podamos suministrar, trabajando como era en el pasado, las condiciones para exportar no están dadas. Entonces, porque nosotros esa capacidad ociosa que tenemos, en años anteriores que hacemos nos volteamos y íbamos a exportar, pero hoy en día no hay materias primas, no tenemos los servicios necesarios. Con la electricidad como está, con los combustibles como está, es muy difícil comprometerse en mercados internacionales. En los últimos meses y semanas, ha habido un deterioro importante. Te cuento que estamos en el mes de noviembre, hicimos unas mediciones en el mes de octubre y aproximadamente el 14% de los tiempos de producción en ese mes, las plantas estuvieron paradas. Exhortó a las autoridades a promover políticas de que ataquen la informalidad en el sector y mejoren la actividad productiva. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.